Donde está el amor Donde está el amor, quizá está escondido dentro de tu corazón Donde está el amor A donde se ha marchado el amor, pues me ha dejado sin explicación Calzándome dolor Y de pronto he perdido a mi amor Lo he buscado y lo he encontrado, oh por Dios Donde está el amor que yo sentía Donde está la vida mía, donde queda el sentimiento A donde fue la alegría, me han dicho que busque adentro Dentro de los corazones, dicen que ahí se aloja En uno de sus rincones Y que el perderá un amor Son cosas que da la vida Y que el que busca un amor Seguro lo encuentra un día Y esto es Declaración A donde se ha marchado el amor, pues me ha dejado sin explicación Causándome dolor Y de pronto he perdido a mi amor Lo he buscado y lo he encontrado, oh por Dios Donde está el amor Donde está el amor que yo sentía Donde está la vida mía, donde queda el sentimiento A donde fue la alegría, donde queda el sentimiento A donde fue la alegría, me han dicho que busque adentro Dentro de los corazones, dicen que ahí se aloja En uno de sus rincones Y que el perderá un amor Son cosas que da la vida Y que el que busca un amor Seguro lo encuentra un día Donde está el amor Donde está el amor que yo sentía Donde está la vida mía, donde queda el sentimiento A donde fue la alegría, me han dicho que busque adentro Dentro de los corazones, dicen que ahí se aloja En uno de sus rincones Y que el perderá un amor Son cosas que da la vida Y que el que busca un amor Seguro lo encuentra un día